¡Suscríbete! Para decirles Que queremos hacer ¡Ay! Me van a dejar hablar Que queremos hacer El tag de la mamá Pero si se va a portar así Yo creo que le voy a dar una adopción Bueno, queremos hacer el tag de la mamá La voy a rifar Bueno, les digo que Queremos hacer el tag de la mamá Pero necesito que me dejen ahí abajito Lo que quieran saber Las preguntitas Lo que ustedes quieran ¿Qué? Abajito en los comentarios Ay, amada Contrúdate Marraña, mi telma rosa Oigan Pues a ver Quiero que salga algo así padre Así que ya saben No lo que se les ocurra Algo chistoso Lo que ustedes quieran Algún reto que le quieran hacer a mi mamá Ah, no, no Algo así, lo que sea Todo se acepta No, reto no, reto no Ay, no me te arregla Luego se pone diva La diva de Juárez La diva de Sonora ¿Tienes algo que decirle a las muchachas? Ay, oye Oye Ponme un libreto No, pues es que el chiste Es hacer así Que no sepas lo que vas a Lo que te están preguntando Para que contestes Expontáneamente Lo bueno que existe la edición Oigan Porque hablo mucho Tendejado Más o menos Yo no lo dije Mejor dicho No pudiste Bueno, pues Entonces Ya saben Vamos a esperar sus preguntitas Me lo pueden poner aquí Me lo pueden poner en Instagram En Facebook Donde ustedes quieran Ya saben En Instagram Y en Facebook Me encuentran igual Chelita Gil Vlogs Bueno, pues ahora sí Ya me voy ¿Por qué? Porque ya Ya que se vaya También así Llegó muy temprano Ahora a las 7 de la mañana Despertando gente Y ya está ahorita así Con los ojos torcidos Que ya se quiere ir a dormir Bueno, pues Entonces al rato Nos vemos Morritas Les mando un besote Cuídense mucho Portéense bien Salen Bye 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 Bye